Música Balsapuerto es uno de los distritos turísticos de la provincia de Alto Amazonas y también celebró su propio carnaval Shaubi organizado por la Municipalidad Distrital. Es el segundo carnaval que celebran, inician con la parada de cinco umbishas repletas de regalos. Las hermanas Shawis desde muy temprano se alistan y se visten con sus mejores atuendos tradicionales, lucen sus faldas o pampanillas tejidas con algodón nativo, sus blusas y collares coloridos elaborados de muyos y confeccionados por ellas mismas, además usan corona de plumas. También se pintan sus rostros, manos y pies, con íconos y símbolos, con pintura extraída del huito, fruta amazónica comestible. Fidel Vázquez Mori, alcalde distrital de Balsapuerto, dio la bienvenida a los visitantes. Bueno, nosotros contentos por la presencia de todos los hermanos que han venido de las diferentes comunidades, a los funcionarios, a los trabajadores, ¿no? Y bueno, estamos celebrando el segundo año ya del carnaval Shaubi, es esta gestión que hemos promovido, ¿no? Esta actividad o esta actividad ancestral, digamos así, el carnaval Shaubi. Tradicional, lo que nunca hemos celebrado, ¿no? Y estoy también con los sapos de las diferentes federaciones, ¿no? Y gracias por venir a esta actividad y ser parte de esta alegría y celebrar este carnaval, hoy martes 25 de febrero, ¿no? Que todos hemos anhelado, hemos esperado este momento, este día, y estamos viendo esta alegría con todos mis regidores, y tenemos programado que van a participar muchas comunidades. Por esta vez, en el carnaval Shaubi, el elenco del patronato cultural Shungo se hizo presente con la presentación del ritual del achiote. Después, fueron cinco grupos de diferentes comunidades que hicieron sus presentaciones y participaron del concurso al ritmo del bombo baile, mostrando sus costumbres y tradiciones. Ya nos encontramos en el distrito de Balsapuerto, y así ya se va a dar inicio a esta festividad de carnaval Shaubi, muy importante en ese distrito. Vamos a ser testigos de esta importante festividad. Acompáñanos a esta aventura. Ahí está entonces, la presentación del carnaval Shaubi, la dernier señorita, rosa, 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 ¡Gracias! 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 Ahí están nuestros amigos de Canoapuerto, amigos Hacen su presentación en la un villano respectivo ¡Gracias! 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 Los ganadores fueron las comunidades Canoa Puerto con 1.500 soles, San Lorenzo con 1.200 soles y la Comunidad Nueva Luz con 800 soles. Asimismo se premió con un obsequio a todos los participantes. En esta fiesta del Carnaval Xavi solo se utiliza pintura lavable, los presentes se mostraron muy contentos. La diversión continuó con una fiesta popular amenizado con el grupo musical Yuri Orquesta. Y así se vivió la fiesta del Carnaval Xavi con mucha alegría y tradición, esperando que para el próximo año visiten más personas y turistas al distrito de Balsa Puerto.